No muerezgo chó, pa' ir cala, hola cala No me pedo eso No me... Mueaaan... cuando lo pedimos a leer Pero todos sabéis que no te cagas, pues sin los bastas, te digo a ti A esto, opas NARE PUTA NO, PEDO NA, PA Que hables, gamise Es piagotoraya pao eso ¡Calabarita! ... ¡Se calado! ¡Eh, estos tenemos jugadores, ¿Eh? ¡Eh, ¡Te encargo, mír! ¡Entre, i поз a incluso me cacamos esto! ¡Ah, jajajaja! I ¡Neste Por favor... ¡F classroomy! Ay, yo he visto mío tal vez tal vez Dale, vamos aOR no vamos a leer venga estamos di que Goto venga gira venga venga Questo setup oport �í Gracias por ver el video.